Hoy estamos en la vereda del Socorro, municipio de Morales, haciendo visita en una de las obras de la estrategia PDET, la cual estamos adelantando y se encuentra en una ejecución de un 70%, en donde se desarrollaron varias actividades, entre ellas la ampliación de la placa polideportiva, el suministro de porterías. Nos estamos beneficiando siete veredas que pertenecen al Consejo Comunitario, donde estamos mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores que hacemos deporte acá. Entonces, es una obra muy chévere porque representa beneficios.